¿Vale? ¿Nos cortamos ahora otra vez? ¿Nos cortamos ahora el pide? ¿Nos cortamos? ¿Nos cortamos? ¿Los cortamos? Cambiamos técnica de 4 puentes ¿Vale? Ahora vamos a llegar, una vez que llegamos a la línea de la que estábamos antes, avanzamos a tocar la línea negra sobre la que yo voy a estar y volvemos hacia atrás, es decir, carrera atrás, avanzamos hacia adelante en cuadrupedia siempre y hacia atrás, ¿vale? ¿Preparados? ¿Ha quedado claro? ¿Adónde hay que ir? Hasta la línea donde hemos empezado. Y rápido hasta la línea donde hemos empezado. ¡Ya! 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 ¡Gracias!